Vamos a hablar hoy de las placas bloqueadas, la tecnología, tipos y principios. Bueno, ya habéis hecho el módulo teórico y práctico conmigo, entonces ya sabéis que de esto hemos hablado un poquito. Pero bueno, hoy voy a hacer un poco un recordatorio de lo que vimos en la teoría. Y además voy a ampliar un poco más la información sobre las placas bloqueadas, un poco más la historia, los diferentes tipos de placas que tenemos, porque en el curso lo vimos muy brevemente, la verdad. Entonces voy a profundizar un poquito más. Entonces, bueno, ya sabéis, estáis familiarizados con la filosofía que se sigue a la hora de resolver y de estabilizar fracturas en dramatología. Por una parte está la corriente biológica, en la que se da más importancia a lo que son los tejidos blandos, la biología fractuaria, versus una corriente un poco más que da más importancia a la reconstrucción anatómica de la fractura, que es un poco, le da más importancia a la mecánica de la fractura. Es decir, el jardinero en contraposición del carpintero. Esto ya lo vimos en la teoría. Entonces, bueno, hasta ahora, la verdad es que hasta hace unos años, casi todo el mundo se basaba, cuando se procedía a estabilizar las fracturas, lo que se quería era una reconstrucción anatómica de la fractura. Y que radiográficamente, como veis aquí, en estas radiografías, se hubiera reconstruido todo lo que es el cilindro del hueso a base de implantes, como veis aquí, pues unas placas, cerclajes, otros tornillos de compresión, pues para reducir todos y cada uno de los fragmentos de forma anatómica. Esta corriente, que ya os he dicho que tenía mucho auge hasta hace unos años, se basaba principalmente en la estabilización de las fracturas mediante una fijación interna. Normalmente, pues placas y tornillos con cerclajes y clavos medulares. Entonces, bueno, esta corriente necesita una reducción abierta, que es lo que se denomina ORIF, Open Reduction and Internal Fixation. Y lo que permite, al realizar una fijación interna, permite la reconstrucción anatómica de las fracturas, que en algunas situaciones es imprescindible. Ya lo sabéis, lo habéis visto en la teoría, cuando tenemos una fractura articular, recordad que os decía que tenemos que realizar una reducción anatómica y encima en compresión y rígida para evitar la formación de callo. Te pido disculpa interrumpirte, pero estaba acá mirando que esta clase del curso anual va a tener los módulos contigo de Ortopedia 3 y 4, de toma de decisión en reparación de fracturas y complicaciones en reparación de fracturas, solamente ahora en diciembre. O sea... Ah, vale, vale, vale. Bueno, gracias por decírmelo. Pues nada, entonces, gracias, Ana. Perdón, sí. Sí, no, gracias por decírmelo. Pues entonces, chicos, esto no lo habéis visto. Normalmente lo doy y explico un poquito brevemente durante la teoría, pero como todavía no habéis visto la teoría, pues... Pero bueno, lo voy a explicar todo otra vez, pero que sepáis que este webinar, evidentemente, es más en profundidad y en la clase teórica lo tocaremos un poco, pero bueno, como ya habréis visto el webinar, pues ya lo tendréis todo más controlado. Entonces, voy a explicar también unos principios de la diferencia entre las placas normales y placas bloqueadas que os ayudará también un poco a entender esta tecnología. Bueno, pues como decía antes, las fracturas articulares es muy importante que las hagamos una reducción completamente anatómica y con compresión para evitar que se forme un callo que daría lugar al desarrollo de artrosis en la articulación. Entonces, en esos casos sí que es imprescindible realizar una reducción abierta con compresión para obtener un callo mínimo. En otras situaciones, cuando las fracturas no son articulares, realmente no es necesario, pero como os decía, hasta ahora ha habido bastante una corriente en la que lo que queríamos ver era ver una reconstrucción anatómica en la radiografía. Es lo que nos gustaba, era ver el hueso perfectamente alineado. Los beneficios de este tipo de fijación interna es que los animales recuperan la funcionalidad bastante rápida, la formación de callo es mínimo, pero al mismo tiempo, al no formarse callo, que ya veremos los diferentes tipos de osificación en este webinar también, la consolidación va a ser más larga. Entonces, normalmente en estos casos no retiramos los implantes a no ser que causen problemas de infección o de transmisión de la temperatura exterior, de cambios de temperatura y que le den molestias al perro. Esta corriente es completamente diferente a la corriente que se basa en la protección un poco de la biología fractuaria, lo que se denomina una osteosíntesis biológica. En ella lo que queremos es minimizar el daño tisular alrededor del hueso, alrededor principalmente de la fractura, para preservar la vascularización, que es esencial para la consolidación de la fractura. Entonces, este tipo de estabilización de osteosíntesis biológica, en principio, presenta una mejor consolidación ósea y una mejor cicatrización de los tejidos blandos porque los estamos preservando. Estamos preservando toda la vascularización que llega al hueso desde los tejidos blandos. Estamos preservando el hematoma fractuario, estamos preservando la musculatura que vasculariza el hueso, estamos preservando los diferentes fragmentos de la fractura, es una fractura con minuta. Una de las ventajas es, principalmente esta, la preservación de la biología fractuaria y, además, al no hacer una reducción abierta, normalmente se realiza por una reducción cerrada, disminuir el riesgo de infección. Este tipo de fijación no queremos obtener una reducción anatómica, lo único que queremos es tener una buena alineación de los huesos, que no haya rotación, que no haya desviación en valgo o varo. Simplemente una alineación de la extremidad, se formará un callo fractuario y con el tiempo se remodelará y dará lugar a lo que conocemos como el callo, normalmente el hueso. Y normalmente esta consolidación es más rápida que en el caso anterior cuando tenemos una consolidación sin el callo fractuario. Como os decía, la osteosíntesis biológica se puede realizar de forma cerrada, principalmente con fijadores externos, pero recientemente, hace unos años, también se ha descrito una fijación interna de mínima invasión, lo que se denomina MIPO, que es Minimally Invasive Percutaneous Osteosíntesis, que se realizan unos abordajes alejados del foco de fractura para no interferir con el foco fractuario. Aquí veis en esta foto, está obtenida de un artículo de Antonio Pozzi del 2009 que describió esta técnica. Pues aquí, bueno, esto es un húmero, pensad que aquí hay una fractura en mitad del húmero, entonces lo que realizan es una incisión proximal, una incisión distal, con unas tijeras de mecenbaum se realizan túneles por encima del hueso para que permitan poner una placa que estabilice la fractura. Sin embargo, estas placas son placas especiales, tienen que ser placas bloqueadas, que ya veremos los beneficios que presentan estas placas bloqueadas con referencia a las placas convencionales que generalmente se están utilizando y que estas características especiales de las placas bloqueadas permiten utilizarlo de esta forma mínimamente invasiva y no las otras. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas dos corrientes, la corriente que se basa más en la mecánica de la fractura frente a la corriente que se basa más en la preservación biológica, por estas razones se empezó a desarrollar la tecnología del bloqueo. Como veis aquí, pues se puede poner en una balanza los beneficios y desventajas de cada una de las técnicas. Ya os decía que en la resolución mecánica pues tenemos una reducción anatómica, tenemos un callo mínimo, que esto es muy importante con fracturas articulares, como decía antes, pero tampoco es importante con fracturas que no afecten a la articulación. Y de hecho, este tipo de consolidación, que ya veremos que es una consolidación directa, conlleva mucho tiempo para consolidar. Y aparte, como hay que hacer un abordaje a la fractura, pues existe el riesgo de tener infección y de daño tisular. Frente a los beneficios o desventajas que nos puede dar la osteosíntesis biológica, que preserva la vascularización, no se basa en una reconstrucción anatómica, presenta una consolidación rápida con callo, pero que una de las desventajas es que requiere estos implantes especiales, las placas bloqueadas, o bueno, se puede hacer también con fijadores externos, pero hoy nos vamos a centrar en las placas bloqueadas. Y además lleva un poco más de aprendizaje. Y entonces, bueno, como os decía más recientemente, se le está dando más importancia a la preservación de la biología fractuaria y entonces se desarrollaron estas placas bloqueadas que facilitan la preservación de la vasculatura alrededor del hueso. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta técnica? Pues fueron las placas que se iban utilizando, fueron evolucionando. Estas placas, como veis aquí, una placa de compresión dinámica, son placas que ejercen su función por fricción con el hueso. Entonces, estas placas necesitan estar apretadas contra el hueso para realizar su función, pero al estar en compresión, por decirlo de alguna forma, o en contacto íntimo con el hueso, puede afectar a la vascularización del hueso, a la vascularización perióstica. Estas placas de DCP evolucionaron con el tiempo a unas placas DCP también, pero que se denominan de bajo contacto, de low contact, que son estas. Son principalmente, bueno, muy parecidas por un lado, pero por el lado inferior veis que tienen unas intentaciones que lo que hacen es al menos dejar zonas que no están en contacto con el hueso y que por lo tanto no dañan la vascularización del perióstico, la vascularización del hueso. Y ya con el tiempo, con objeto de preservar la vascularización perióstica, se desarrollaron las placas bloqueadas, una de las cuales son las placas LCP, que son estas de aquí, que presentan uno de los beneficios que vamos a ir viendo a lo largo del webinar, es que los agujeros de esta placa se denominan agujeros combi porque permiten poner tornillos normales, tornillos convencionales y aplicarlo como si fuera una placa convencional, o permiten poner tornillos bloqueados que permiten actuar a la placa como una placa bloqueada, que ya iremos viendo, lo vais a entender porque lo vamos a ver bastantes veces. En el desarrollo de esta técnica de bloqueo no solo se cambió lo que es la morfología de la placa, sino que se cambió también la morfología de los tornillos. Estos tornillos son tornillos bloqueados, se unen, se fijan a la placa. En una placa convencional, lo vamos a ver, estos tornillos lo que hacen es comprimir la placa, contra el hueso. Sin embargo, estos tornillos bloqueados presentan, algunos, una rosca en la cabeza, que se bloquean en la placa y simplemente mantienen la placa en la posición en la que está. Este en contacto con el hueso, si se ha moldeado la placa, o no esté en contacto con el hueso. La bloquean, por eso se denominan así, en la posición en la que esté. Y a estas placas bloqueadas se les denomina fijadores internos, porque muchas de las características, tanto de elasticidad en lo que es la fijación de la fractura y los principios, se parecen mucho a los fijadores externos. En el desarrollo de esta técnica se pasó por diferentes fases de desarrollo de las placas. Uno fue un poco la primera placa bloqueada que se desarrolló, que se parece más a las actuales, es el fijador de punto de contacto, que ya vamos a ver fotos. Pasó por un sistema de estabilización menos invasivo, el LIS, y ya pasó a las placas bloqueadas actuales, que tenemos bastantes sistemas, como el Locking Compression Plate, que es este, la LCP, la SOP o la Fixing, y tenemos los ALPS, tenemos varias. Entonces, para que veáis la diferencia, ya que no habéis visto todavía la teoría, las placas convencionales, como os decía, aportan la estabilidad por frotación contra el hueso. Es decir, la placa tiene que estar en contacto íntimo con el hueso. Como veis aquí, en esta foto, este es el hueso y esta es la placa. Entonces, realmente, lo que ocurre es que cuando ponemos el hueso a través del tornillo, a través del agujero de la placa, una vez que llega la cabeza, se pone en contacto con la placa, lo que hace es apretar la placa contra el hueso. Y la aplica bien pegada al hueso, ejerciendo fricción, que es lo que estabiliza la fractura. Esta es la forma de actuar de las placas convencionales. Y, por lo tanto, como esta placa está en íntimo contacto con el hueso, puede afectar a la vascularización del periósteo. Muy importante con las placas convencionales es que, puesto que tienen que estar en contacto íntimo con el hueso, es necesario moldear la placa perfectamente a la forma del hueso. Si no se quedarían elevadas del hueso, entonces no realizarían la función que tiene que realizar para estabilizar la fractura. Los tornillos que utilizamos en una placa convencional tienen que ser bicorticales. Ya sabéis que, bueno, aquí tendríamos solo una, en esta foto solo tendríamos una cortical, pero este tornillo tendría que atravesar todo el hueso hasta salir por la otra cortical. Y así tendría dos puntos de contacto de agarre en el hueso, una cortical y otra cortical, puesto que está ejerciendo, es lo que le permite comprimir la placa contra el hueso. La diferencia es que con la fijación interna, estos tornillos, como veis aquí, esto es un ejemplo de una placa LCP, los tornillos tienen una rosca en la cabeza, entonces cuando llegan, los metemos a través del agujero de la placa, esta rosca se engancha a la rosca que tienen también la placa en el agujero. Y entonces se bloquean, se enroscan y se quedan fijos en la posición en la que esté. Y normalmente, pues, no están en contacto íntimo con el hueso, como veis aquí, hay un pequeño espacio, por lo que preservan la vascularización del periósteo. Esto además permite, puesto que estos tornillos están bloqueados a la placa y no necesita que esta placa esté en contacto íntimo con el hueso, lo que permite es que estas placas no necesiten ser moldeadas perfectamente a la forma del hueso. Todo esto lo vamos a ver varias veces para que os quede claro. En cuanto a la filosofía, como surgió toda esta filosofía de los fijadores internos, las placas bloqueadas, tenemos que tener también un poco en cuenta la biomecánica de los huesos. Estas placas bloqueadas, de forma similar a lo que hacen los fijadores externos, es que aportan una fijación más elástica que las placas convencionales. Tenemos que tener en cuenta, esto lo vais a ver en la teoría, que todas las fracturas están sometidas a unas fuerzas de deformación, que en inglés se denomina strain, por si no he sabido traducirlo muy bien, la verdad, por si lo veis en los libros. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura, entonces esta fractura, aunque esté estabilizada, siempre va a tener cierto movimiento. Entonces, esta fuerza de deformación se calcula por la deformación, es decir, si por ejemplo tengo una fractura que mide 1 milímetro y esa fractura por el movimiento se mueve 0,1 milímetro, pues dividiríamos 0,1 entre 1, entonces esto nos daría una fuerza de deformación de 0,1 o de un 10%, para que sepáis más o menos cómo se calcula. ¿Por qué es esto importante? Porque esto nos va a determinar qué tipo de tejido se va a formar durante la consolidación ósea. Entonces, eso, recordad que cuando tengamos una fractura, esta deformación va a dar lugar a, o esta fuerza de deformación viene determinada por el movimiento o el acortamiento de esta fractura. Tenemos que tener en cuenta también que para un mismo desplazamiento, esta fuerza de deformación es diferente si tenemos una fractura simple o una fractura con minuta. Lo vais a entender, espero, después de esta explicación. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura simple que, como os decía, que mide 1 milímetro. Entonces, por el sistema de fijación que hemos puesto, sea cual sea, se mueve 0,5 milímetros, es decir, si está, tiene una fuerza de deformación del 50%, ¿vale? Es bastante alto el 50%. Sin embargo, si tenemos una fractura con minuta, como veis aquí, con diferentes fragmentos, y la distancia entre los fragmentos es de un milímetro, igual que esta, que en una fractura simple, y en total, en todo el espacio fractuario, se mueve también 0,5 milímetros, esto conlleva que en cada uno, o sea, la deformación es del 50% total, 0,5 en todo lo que es la fractura con minuta. Eso conlleva a que cada espacio de la fractura con minuta se está moviendo solo 0,1. Entonces, esto significa que en cada espacio de la fractura, esa deformación es del 10%. ¿Veis la diferencia? O sea, la deformación completa a nivel de todos los focos fractuarios, la misma, es de 0,5 milímetros, pero como esta es con minuta y hay mucho más espacio, se distribuye con lo que hace que esta fuerza de deformación sea menor. Entonces, en fracturas con minutas, en principio, a mayor hueco hay menor fuerza de deformación. ¿Vale? Esto lo que tenemos es muy importante para luego evitar complicaciones de fallo de los implantes. ¿Vale? En fracturas simples va a haber mucha más fuerza de deformación, se va a concentrar más en el foco de fractura que en una fractura con minuta que está más distribuida. Entonces, dependiendo de esta deformación que tenemos, esta fuerza, esta strain que tenemos en la fractura, en el hueco de la fractura, vamos a tener diferentes tejidos que puedan sobrevivir con ese tipo de movimiento. Si tenemos todavía bastante deformación, solo puede sobrevivir un tejido de granulación. Si tenemos una deformación del 100%, es decir, que es una fractura muy poco rígida, que el sistema de fijación es poco rígido, solo puede sobrevivir el tejido de granulación. Si tenemos una fuerza de deformación más baja, pero todavía entre el 10% y el 17%, ya puede sobrevivir el fibrocartílago. Para que aparezca hueso, tejido óseo, tenemos que tener una fuerza de deformación muy baja, tenemos que tener una fijación muy rígida para que pueda aparecer el hueso. Entonces, esto es lo que da lugar a los diferentes tipos de consolidación ósea. Por una parte, tenemos la consolidación directa que se da tanto por contacto como con un mínimo espacio. En estos casos, el contacto es íntimo con unos espacios interfragmentarios de menos de 0,1 milímetro o en contacto completamente íntimo y sobre todo cuando están sometidas estas fracturas a compresión. Por ejemplo, hemos utilizado una placa de compresión dinámica como vemos aquí. En estos casos, cuando tenemos un contacto íntimo, un mínimo espacio con una fijación rígida, esto, si la fijación es muy rígida, permite o disminuye la fuerza de deformación y permite la formación directa de hueso. Esa deformación es del menos del 2% porque la fijación es muy rígida y permite la aparición de hueso directa. Esta es la consolidación directa. Pero que sepáis, como os he dicho antes, es cuando tenemos un espacio pequeño, en principio se concentran bastante las fuerzas de deformación. Entonces, necesitamos una fijación muy rígida para que se forme hueso. En el extremo opuesto tenemos una consolidación indirecta en el que tenemos un espacio fractuario más grande y además, en estos casos, podemos tener una fijación menos rígida y esto lo que hace es que al haber más deformación o ser una fijación más elástica, solo permite la aparición de primero el callo fractuario, el tejido fibroso, después tejido fibrocartilaginoso y después el hueso. Entonces, inicialmente, al ser una fijación más elástica, esa deformación solo permite la aparición del tejido de granulación. El tejido de granulación a su vez aporta cierta estabilidad, se disminuye la deformación y aparece el tejido fibrocartilaginoso. Este a su vez aporta más estabilidad y permite la aparición del tejido óseo. Ya con el tiempo, se remodela y se crea el hueso normal. Otro de los puntos importantes en la filosofía del desarrollo de las placas bloqueadas es su simplicidad y la seguridad. Como os decía anteriormente, debido a que los tornillos están bloqueados a la placa, esto hace que la placa no necesite estar en perfecto contacto con el hueso y por lo tanto, no es necesario moldear la placa de forma perfecta. ¿Esto qué hace? Esto nos permite realizar una fijación mínimamente invasiva a través del MIPO. Y además, como estos tornillos ya tienen un punto de fijación rígido a la placa mediante esa rosca en la cabeza y luego tienen el resto de la rosca en las corticales, podemos utilizar tornillos monocorticales porque aunque sean monocorticales ya tienen dos puntos de anclaje, una cortical y la placa. Entonces, ¿qué diferencias existen? ¿Cuál es la tecnología de estas placas bloqueadas? Bueno, en principio ya os había dicho que las placas son diferentes, pero vamos a ver los diferentes tipos de placas, pero en principio uno de los rasgos comunes a todas estas placas bloqueadas es que los tornillos están bloqueados en la placa. Entonces, este bloqueo se puede realizar mediante rosca en la cabeza del tornillo como es en la mayoría de los sistemas, la placa LCP, la placa de PACS, de ALPS o puede ser por un mecanismo de bloqueo cónico como es en el sistema de placas Fixing. En este caso, la forma de la cabeza no coincide perfectamente con la forma del bushing, que ya veremos lo que es el bushing y entonces al diferir solo en unos ángulos esta forma cónica al apretar el tornillo se bloquea. Esta es la principal característica de estos tornillos que se bloquean, que se unen a la placa. Al estar fijados a la placa, esto hace que los tornillos tengan que estar perfectamente perpendiculares a la placa, tienen que estar a 90 grados. Solo hay dos sistemas, el PACS y el ALPS, que te permite cierto desvío del tornillo con referencia a esos 90 grados, ¿vale? Permiten una cierta angulación. Además, estos tornillos al estar bloqueados y fijados en la placa permiten que puedan utilizarse de forma monocortical que en muchas situaciones son de gran utilidad y como ya os decía antes permite utilizar las placas de una forma mínimamente invasiva. Estos tornillos, aparte de tener la rosca o de bloquearse en la placa, presentan un tamaño del corazón del tornillo, del centro del tornillo mayor. Aquí tenéis en esta foto el tornillo de arriba es un tornillo bloqueado de una placa bloqueada y el de abajo es un tornillo convencional. Los dos son, imaginaos, de 3,5 milímetros. Ese tamaño viene dado por el tamaño de la rosca, ¿vale? La rosca es el mismo en estos dos tornillos, pero veis la diferencia que el tornillo bloqueado tiene un corazón más grande. Entonces, esto aumenta la resistencia del tornillo a doblarse y a romperse. Esto ya lo veremos en la clase, tanto para tornillos como para clavos intramedulares, la fuerza con la que resisten fuerzas de doblamiento para romperse depende del radio a la cuarta potencia. Entonces, pequeños aumentos en el radio del implante que estemos hablando, un clavo intramedular, o en este caso tornillos, aumenta de forma exponencial esa resistencia a doblarse y a romperse. Entonces, estos tornillos la verdad es que son, por decirlo, más resistentes a romperse. Además, esto hace como la rosca, el tamaño global, el tamaño total de la rosca es el mismo, pero al aumentar el tamaño del corazón esto hace que lo que sobresale la rosca sea menor que en un tornillo cortical, en un tornillo convencional. Pero, realmente, como estos tornillos están fijados también a la placa, no dependen tanto de su agarre al hueso. Entonces, no necesitan comprimir la placa contra el hueso, entonces no necesitan agarrarse tanto al hueso como un tornillo cortical. Aquí simplemente os había puesto la diferencia, por ejemplo, entre dos tornillos del 3,5, el cortical tiene una fuerza, es el área momento de inercia, el convencional de 1,6 y el bloqueado como veis de 2,6 y esto es por el cambio en el tamaño del corazón. Esta es la resistencia a romperse. Aquí veis, por ejemplo, la diferencia entre tornillos convencionales y tornillos bloqueados. Este es el tamaño de la rosca que es el que da lugar a cómo se denominan los tornillos, si es un tornillo del 2,4 o el 2,7. Veis que, por ejemplo, el del 2,4 en un tornillo convencional el corazón mide 1,7 mientras que en un bloqueado mide 1,9 y así, pues con todos los tornillos veis que el corazón es más grande. Esto tampoco os lo tenéis que saber, simplemente entended que el corazón del tornillo es más grande. Las placas son también diferentes, tenemos diferentes sistemas que lo vamos a ir a ver uno por uno. Por una parte tenemos el sistema SOAP, las placas SOAP que viene del inglés String of Pearls, que es como si fuera un collar de perlas que son estas de aquí, ¿vale? Y realmente es que se parecen a un collar de perlas. Una de las desventajas de las placas es que en la zona de los agujeros, claro, se disminuye la cantidad de metal, entonces la zona de los agujeros es la zona más débil de la placa. Esto lo han evitado con las placas SOAP porque al crear como estos nodos o estos nódulos donde están los tornillos se mantiene como si dijéramos la cantidad de material en esas zonas, entonces no hay una zona más débil a nivel de los agujeros. Ya veremos un poco más en detalle las características de esta placa. Luego tenemos las placas LCP, las Locking Compression Plates, que como veis tienen indentaciones también porque se pueden aplicar como si fuera una placa convencional o como una placa de compresión debido a la presencia de los agujeros combi que permite la colocación de tornillos convencionales o de tornillos bloqueados. Luego, otro tipo de placas que tenemos son los Fixing, que son estos de aquí. En este caso, aquí tenemos las placas y en lugar de ir el tornillo directamente tienen una estructura intermedia que se llama el Bushing, que se enrosca y se bloquea, bueno, se enrosca la placa y luego ya el tornillo se bloquea dentro del Bushing, como os decía antes, por la forma cónica de la cabeza del tornillo. Veis, estos tornillos no tienen rosca pero se bloquean por este sistema de angulación de la cabeza del tornillo. Y luego tenemos también otro sistema de placas bloqueadas que es el Pax, que veis aquí, que en este caso la diferencia es que permite la desviación unos 10 grados, una cosa así, del tornillo. No tiene que estar perfectamente en 90 grados. En los casos anteriores, tanto en las LCP, en las Fixing y en el SOAP, los tornillos tienen que estar a 90 grados o perfectamente perpendiculares a la placa. En el Pax ya te permite cierta angulación y en el APS también permite cierta angulación, ya lo veremos. Entonces, estábamos hablando antes de la evolución, os he explicado un poco cómo evolucionó toda la, esta tecnología y entonces vamos a ver las diferentes placas cómo han ido evolucionando hasta las placas actuales. El primer fijador semi-interno fue este de SESPOL que como veis la verdad es que parece un fijador externo pero dentro de la piel, veis, o sea, tiene una especie de placa que podría equivaler a la barra conectora con los tornillos o unas agujas. Esto fue un poco el primer fijador interno por decirlo de alguna forma, la primera placa. Después pasó al aparato de Shuli que es este como veis están haciendo un intento de mantener la placa separada del hueso con una especie de rosca y ya aquí estaría el hueso. Y luego ya la placa, este yo creo que es un poco la placa bloqueada inicial dentro de las que más se parecen a las placas convencionales que es la PCFIX o el fijador de punto de contacto que se desarrolló en Zúrix. Como veis aquí este sería una cortical del hueso y esta es la placa que tiene una forma convexa de forma que solo contacta con el hueso en los extremos de la placa y así preservan la vascularización del hueso. Los tornillos son también bloqueados en un principio se hizo con rosca y también por bloqueado cónico pero luego ya evolucionó a más a rosca y en este caso puesto que se fijan en dos puntos tanto en la placa como en la cortical se utilizaban tornillos monocorticales. Esta fue un poco la primera placa que más se parece a las placas actuales bloqueadas. Este sistema evolucionó al sistema de estabilización menos invasivo el LIS en el que veis que la placa está premoldeada a la forma del hueso principalmente se utilizó en humana. los tornillos son bloqueados como veis aquí con rosca tanto en el agujero de la placa como rosca en la cabeza del tornillo para que se bloquee y requería de una guía de inserción especial. Y esto dio lugar a la aparición de la placa de compresión bloqueada la LCP que utilizamos ahora yo es la que más utilizo dentro de las placas bloqueadas en la clínica y como veis aquí una de las características especiales de esta placa es que tiene estos agujeros combi ¿vale? Entonces una parte es como una forma tiene una forma de 8 entonces una parte tiene la forma de un agujero de una placa de compresión dinámica convencional y permite poner un tornillo de forma convencional ¿veis? este es un tornillo de forma convencional y entonces si aplicáramos solo este tornillo este tornillo lo que haría es comprimir la placa contra el hueso o aplicar la placa contra el hueso como si fuera una placa convencional pero si utilizamos la otra mitad del agujero de la placa veis que tiene roscas utilizaríamos evidentemente un tornillo bloqueado esto lo que haría es bloquear la placa con el tornillo y la fijaría en la posición en la que estuviera que puede estar elevado del hueso ¿vale? entonces una de las ventajas de esta placa es que la puedes utilizar de las dos formas según te convenga para ese tipo de fractura que tienes en ese momento además no sé si se ve muy bien pero el final de la placa como que se hace más delgado y lo que te permite es meterlo por debajo de los tejidos blandos esta placa se diseñó para utilizarla mediante la técnica del MIPO y por eso por los extremos te permiten deslizarla debajo de los tejidos blandos si voy muy deprisa me lo decís las placas de compresión bloqueada las LCP pueden ser de titanio o de acero inoxidable ¿vale? existen diferentes tamaños dependiendo del tamaño del animal tenemos placas de 1,5 milímetros que se utilizarán con tornillos del 1,5 tenemos del 2 del 2,4 2,7 etcétera ¿vale? se necesitan kits especiales para cada para cada tamaño de placa entonces os he puesto aquí más que nada para que lo tengáis evidentemente conforme vayáis aprendiendo traumatología estos números os lo vais a tener que aprender ¿vale? aquí por ejemplo pues os he puesto los ejemplos el tamaño del tornillo si estamos poniendo un tornillo del 2 necesitaremos una broca del 1,5 esto es igual que si utilizábamos una placa convencional pero en algunas otras situaciones cambia por ejemplo en una placa convencional si vamos a poner un tornillo del 3,5 necesitaríamos una broca del 2,5 sin embargo con los tornillos bloqueados la broca del 2,8 entonces varía un poco ¿vale? de los números de las placas convencionales os lo he puesto aquí para que lo tengáis se necesita también instrumental especial ¿vale? se necesitan guías especiales si vamos a poner el tornillo de forma convencional es decir en el extremo excéntrico para ejercer compresión o bueno no ejercer compresión pero que no sea bloqueado necesitamos esta guía universal como veis esta guía universal tiene como una especie de cilindro dentro que se mueve y entonces si este cilindro lo mantenemos sin comprimir lo que hace es nos pone el tornillo de forma excéntrica ¿veis? en el agujero combi sin embargo si lo presionamos esto hace que se deslice la guía y nos coloca el tornillo más en el centro de forma que no esté ejerciendo compresión ¿vale? normalmente si estamos utilizando esta placa y vamos a utilizar un tornillo convencional es porque queremos ejercer algún tipo de compresión pero dependiendo de la configuración de la fractura donde está la fractura donde vamos a poner el tornillo pues lo podemos utilizar de la misma forma que en las placas de compresión dinámica tanto excéntrico como central si vamos a poner un tornillo bloqueado lo vamos a bloquear es decir lo vamos a poner en el otro extremo del agujero combi necesitamos unas guías especiales que son estas estas guías veis que al final tiene también una rosca que la tenemos que enroscar en el agujero de la placa que también tiene rosca para que estemos poniendo el tornillo exactamente en la dirección perpendicular a la placa ¿vale? si se desvía la rosca no se va el tornillo no se va a enroscar en la placa y perdemos pues todos los beneficios de lo que es una placa bloqueada ¿vale? estos son algunos de las de los materiales especiales que necesitamos el siguiente tipo de placa bloqueada que tenemos como ya os he dicho antes es el collar de perlas que realmente es que parece un collar de perlas como veis aquí una de las ventajas que tiene es que permite ser moldeado en todas las direcciones ¿vale? ya os explicaré un poco que ya os he dicho antes que las placas bloqueadas en principio no es necesario moldearlas pero ya os explicaré que tienen que estar no muy alejadas del hueso entonces según la forma que tiene que tiene el hueso a lo mejor hay que darle un poquito de forma pero no es necesario que sea un moldeaje perfecto ¿vale? entonces este collar de perlas permite moldearlo en todas las direcciones además tiene un grosor uniforme como os decía antes donde están los tornillos donde están los agujeros se ha engrosado y entonces existe la misma cantidad de material no es una zona más débil por la que se pueda romper la placa además una de las ventajas de este collar de perlas es que se pueden utilizar tornillos convencionales los agujeros de esta del collar de perlas tienen rosca dentro que se enrosca a las primeras roscas del tornillo ¿vale? pero tiene una zona que permite la colocación de la cabeza como veis y entonces ya a partir de la otra mitad es donde aparecen las roscas y se enrosca con el resto de tornillos es decir en este caso no se necesitan tornillos especiales una de las desventajas es que no permite hacer ningún tipo de compresión solo se puede utilizar de forma bloqueada otra de las desventajas es que abulta más y entonces si lo vais a poner en una zona que no hay mucha mucha piel pues podéis tener problema para cerrar la piel como os decía bueno es una placa fácil de moldear necesita unos aparatos especiales para moldearlo y es muy útil en huesos que no son muy uniformes sobre todo en pelvis en condilos humerales que la forma del hueso es muy irregular y esta placa pues al permitir moldear en diferentes direcciones te permite moldearla un poquito más a la forma del hueso veis aquí por ejemplo en esta radiografía la placa a ver no está perfectamente pegada al hueso pero ha seguido un poquito la forma del hueso de los condilos humerales los sistemas disponibles tenemos solo tres tamaños de 2 milímetros de 2,7 y de 3,5 vale o sea cada sistema es un poco diferente en principio como utiliza tornillos normales necesitamos un set de instrumentos estándar pero eso sí necesita una guía especial para las placas SOP y también necesita un doblador especial como veis aquí que permita doblarlo en diferentes direcciones si la colocamos así pues la vamos a poder doblar en una dirección y luego pues con otro si angulamos estos dobladores permite hacer pues angulaciones en otras en otras direcciones en eso sí que es muy útil yo no es una placa bloqueada que utilice de forma rutinaria la verdad luego ya tenemos otro tipo de placa bloqueada es la placa de fixing vale es una placa de titanio hay diferentes tipos de placas hay placas en T también placas para TPLO placas acetabulares pero muchas de las placas rectas que presentan presentan una zona sin agujeros centrales vale que es donde va a estar situada la fractura estas placas como os decía bueno son placas bastante delgaditas entonces yo este sistema lo he utilizado en alguna ocasión para gatos y perritos pequeños porque las placas son muy finitas y la verdad es que vienen muy bien para animales pequeños en animales grandes la verdad es que no las he utilizado prefiero las LCP las placas bloqueadas normales como os decía antes estas placas tienen el bushing vale que es el que se enrosca a la placa y luego ya se pone el tornillo que tiene la forma cónica en su cabeza y que se bloquea al bushing estas placas tampoco permiten compresión entonces bueno hay diferentes sistemas hay dos sistemas en general el sistema mini que es para gatos y perros menores de 10 kilos y el sistema grande que es ya para perros medianos grandes y gigantes es un poco este sistema es un poco un poco raro en el sentido que utiliza unos tamaños de tornillo diferentes a las placas convencionales o bastante diferentes vale entonces por ejemplo hay tornillos del 1,9 y 2,5 las placas convencionales no tienen esos tamaños tienen 1,5 2, 2,4 2,7 3,5 4, 4,5 etcétera entonces este sistema utiliza unos tamaños completamente diferentes y entonces requieren unos tamaños de broca también diferentes además un mismo tamaño de placa permite colocar bushings de diferente tamaño plateado o amarillo dependiendo del tamaño del tornillo que vamos a utilizar o sea es un poco más complejo de utilizar pero bueno con la práctica se puede utilizar bien y ya os he dicho yo he utilizado principalmente el sistema mini para animales pequeñitos y la verdad es que viene bastante bien y esto os lo he puesto simplemente para que lo tengáis así todo un poco junto en esta presentación veis según el tamaño del tornillo necesitará pues un tamaño de broca bastante diferente a los tamaños de broca que utilizamos en las en las placas convencionales o en la placa en la LCP ¿vale? o sea es un sistema un poco más complejo el sistema fixing bueno se puede utilizar un set de instrumentos estándar pero necesita este extractor de bushing como veis aquí pues para apretar o para sacar el bushing también necesita un doblador especial para las placas y necesita también unas guías especiales que dependiendo del tamaño del tornillo que vais a poner ¿vale? del 3 o del 3,5 será uno u otro y esto estas guías especiales hacen o nos permiten que pongamos los tornillos perfectamente perpendiculares a la placa que esté a 90 grados muy importante en este sistema puesto que el sistema de bloqueo es por de forma cónica y puesto que el bushing está enroscado en la placa es importante que esta guía siempre se gire hacia la derecha pero bueno esto ya si alguien está un poco más interesado en el sistema de fixing les puedo dar más información luego tenemos el sistema de packs yo la verdad es que no tengo experiencia con este no tenemos este sistema lo conozco pero no utilizamos este sistema en el hospital donde trabajo yo la ventaja principal que aporta este sistema de placas bloqueadas es que permite angulación de los tornillos estos tornillos ya no tienen que estar al 90% al 90 grados perpendiculares a la placa y esto se realiza no porque la rosca del tornillo se enrosque a una rosca predeterminada en la placa la placa no tiene una rosca predeterminada sino que el material del tornillo es más fuerte que el de la que el de los agujeros de la placa y entonces pues cuando estamos enroscando el tornillo el mismo tornillo crea la rosca mientras la vas apretando entonces por eso permite unos 10 grados de angulación no más porque entonces se perdería más contacto de las roscas dentro del agujero pero lo que os quiero creo quiero que se os quede es que el tornillo crea la rosca en el agujero de la placa vale y eso permite cierta angulación hay dos sistemas de packs uno más pequeño y uno más grande de diferentes colores como veis aquí este es el del 2.4 las placas de 2 milímetros son las azules y las placas marrones son del 2.4 entonces bueno necesitan también unas brocas de un tamaño también otra vez diferente a los otros sistemas que estamos utilizando ya os he dicho que yo no utilizo este sistema pero hay gente que lo utiliza y está ya acostumbrada a estos tamaños de broca un poco más diferentes el sistema de 2.7 o 3.5 tiene un color azul pero también azul marino y dorado y esto os lo he puesto aquí como os he dicho antes es para que tengáis toda la información un poco junta de el tamaño de tornillo y el tamaño de broca que necesitáis para cada tornillo que es otra vez un poco diferente a lo que son los tamaños de las placas convencionales y por último tenemos las placas de ALPS que son un sistema de placas bloqueadas son implantes de titanio y como veis aquí tienen también unas indentaciones para intentar minimizar el daño vascular del periósteo y en este caso los agujeros de esta placa permite poner tanto tornillos normales como tornillos bloqueados entonces si se ponen tornillos normales se pueden angular si se ponen tornillos bloqueados tienen que estar al 90% en el agujero de la placa y permite moldear en dos ángulos aquí lo veis necesitan unas guías especiales sobre todo para poner los tornillos bloqueados y el moldeador se requieren dos dobladores diferentes dependiendo de en qué dirección vais a moldear la placa se puede moldear en la dirección normal que se realiza normalmente en las placas en este sentido o sea doblando la parte más fina pero también se puede moldear de forma lateral entonces requiere un doblador especial yo este sistema la verdad es que no lo he utilizado no tengo experiencia con él pero esto es otro sistema que se puede utilizar entonces ¿cuándo podemos utilizar las placas bloqueadas? pues generalmente a ver se pueden utilizar en muchas situaciones pero la la situación más común es cuando tenemos una fractura con minuta una fractura con minuta no la vamos a poder reconstruir de forma anatómica y entonces si queremos podemos hacer una reconstrucción o de forma cerrada o por MIPO y entonces podemos utilizar una de estas placas bloqueadas ya os he comentado antes que las placas LCP te permite tanto utilizar tornillos convencionales si queremos aplicar algún tipo de compresión evidentemente para una fractura con minuta no vamos a aplicar compresión pero para una fractura si la utilizamos una fractura simple que se puede utilizar la podríamos aplicar compresión y luego los tornillos bloqueados si utilizamos las placas de soft fixing o packs solo te permite utilizar los tornillos bloqueados esto es lo que os decía a mí por eso me gusta más la placa LCP porque tiene estos agujeros combi que te permite poner tanto tornillos convencionales para aplicar compresión si por ejemplo tenemos una fractura si lo estamos utilizando en una fractura simple o si por ejemplo lo estamos utilizando en una fractura con minuta lo podemos utilizar directamente con todos los tornillos bloqueados que se bloquean en esta parte como os he dicho si tuviéramos una fractura simple podemos utilizar una placa LCP inicialmente podemos utilizar tornillos convencionales de forma excéntrica para comprimir la fractura actuaría como una placa de compresión dinámica y una vez que tenemos ya comprimida la fractura y aplicada la placa de forma íntima en el hueso una vez que ya están colocados todos los tornillos convencionales es cuando se ponen los tornillos bloqueados esto es muy importante si utilizáis una placa que te permite poner una combinación de tornillos convencionales no os quiero confundir ni liarlo mucho pero esto es muy importante si utilizáis una placa LCP y vais a utilizar tornillos convencionales y tornillos bloqueados por la conformación de la placa es muy importante que pongáis todos los tornillos convencionales primero es decir que coloquen la placa en la situación en la que va a estar y luego ya se pongan los tornillos bloqueados si lo hacéis al revés lo que va a pasar es que ponéis los tornillos bloqueados va a bloquear la placa en una posición que ya no la vais a poder mover y luego vais a intentar poner los tornillos convencionales que lo que están intentando es comprimir o apretar la placa contra el hueso y no lo va a poder hacer porque esa placa va a estar un poco elevada del hueso por los tornillos bloqueados entonces es muy importante siempre los tornillos convencionales antes que los bloqueados si los utilizáis en el mismo hueso cuántos tornillos se tienen que poner con cada tipo de placa la verdad es que se necesita un poco más de investigación de más información con estos sistemas en general los he puesto lo que los diferentes sistemas recomiendan perdón las placas de soap recomiendan cuatro tornillos por fragmento la Artifixin tres tornillos por fragmento y las de LCP depende de la calidad del hueso en Humana recomiendan al menos tres tornillos monocorticales por fragmento y si la calidad del hueso es muy pobre al menos uno bicortical yo en en veterinaria yo intento poner un mínimo tornillos de tres o al menos cinco corticales que es la misma los mismos principios que con las con las placas convencionales yo intento tener el máximo número de tornillos bueno ahora os explicaré si tenemos que dejar algún agujero vacío pero intento poner el máximo número de tornillos que sea posible al menos tres ¿vale? cuantos más tornillos pongamos sobre todo cuanto más cerca esos tornillos estén de la fractura más rígido vamos a hacer ese sistema cuanto menos tornillos haya más elástico va a ser esa esa fijación ¿vale? entonces con estas placas podemos crear un sistema más o menos rígido entonces principios de la aplicación ya os he dicho el número de tornillos en principio yo recomiendo que pongáis unos tres tornillos por fragmento hay veces pues que no hay espacio para tres se ponen dos mientras sean bicorticales suficiente ¡ay! menú datos me ha dado ahora en cuanto a la aplicación del hueso una de las ventajas de las de las placas bloqueadas es que no se necesita tener un contacto íntimo entre la placa y el hueso entonces esa es una de las ventajas que no es necesario moldear la placa de forma ajustada al hueso pero una vez dicho esto si tenemos una placa un hueso que sea muy curvo si ponemos la placa sin moldear en los extremos va a quedar la placa muy cerca del hueso mientras que en el centro va a estar muy separada entonces cuanto más separada esté la placa esos tornillos están sometidos a más fuerzas de doblamiento y que se puedan romper entonces cuanto más disminuyamos la distancia entre la placa y el hueso mejor mejor para los tornillos y para disminuir el riesgo de que se dañen los implantes entonces yo generalmente lo que intento es moldear ligeramente la placa para evitar o al menos que esté relativamente cerca del hueso pero no necesita ser una una conformación perfectamente a la forma del hueso cierto moldeaje para que no esté muy alejado del hueso pero no tiene que ser perfecto ¿cómo tiene que ser de larga la placa? en principio los principios que rigen el uso de placas bloqueadas son muy similares a los de los fijadores externos ¿vale? normalmente utilizamos una conformación de lejos cerca a cerco lejos en los fijadores externos lo que aporta más estabilidad a la placa en una placa de bloqueada también se basaría en ese principio pero estas placas se desarrollaron para ser utilizadas mínimamente invasivas de forma que la mayor parte de los tornillos estén en un extremo del hueso y la otra parte de los tornillos estén en el otro extremo dejando una parte central donde está la fractura vacía de tornillos ¿vale? entonces en principio la longitud de la placa tiene que ser lo más larga posible al menos dos o tres veces la longitud de la fractura si veis este esquema si tenemos una fractura con minuta que es una de las situaciones más comunes en las que utilizamos placas bloqueadas vamos a tener tornillos en un extremo y en el otro extremo entonces esta placa tiene que ser pues eso dos o tres veces la longitud de esta fractura ¿veis? sería en este caso o sea relativamente larga luego también en cuanto al rellenado de agujeros si por ejemplo tenemos una fractura simple y justo uno de los agujeros recae donde está la fractura es lo que os he dicho antes en esa zona se acumula mucha fuerza y si justo rellenamos todos los agujeros de la placa y dejamos uno vacío que justo está donde está la fractura ese agujero va a estar sometido a unas fuerzas de deformación muy altas y además es una zona débil de la placa os estoy hablando de una placa LCP generalmente ¿vale? que son una placa a diferencia de la SOAP en ellas la zona más débil es la zona del agujero entonces si rellenáis todos los agujeros y dejáis uno vacío todas las fuerzas y encima ese agujero está encima de la línea de fractura una línea una fractura simple todas las fuerzas se van a cupular y va a aumentar el riesgo de que falle la fractura entonces en esos casos esta sería la situación ¿vale? en esos casos es preferible dejar más agujeros vacíos para que esa fuerza se distribuya a lo largo de varios agujeros y no se acumule todo en el agujero que está encima de la fractura de esta forma se disminuye la fuerza de deformación y la fuerza que actúa sobre esa placa y hay menos riesgo de que falle la placa entonces generalmente se recomienda que haya dos o tres agujeros vacíos a nivel de la fractura evidentemente si es una fractura con minuta vamos a tener ya varios pues porque no vamos a poner tornillos en la zona de la fractura con minuta la cantidad de tornillos que necesita se recomienda una densidad de 0,4 0,5 si vemos el esquema anterior veis en esta zona había una densidad de 0,5 en esta 0,75 y globalmente en la placa hay una densidad de 0,4 o sea de cada 10 agujeros hay 4 rellenados ¿vale? generalmente es lo que se recomienda para que sea una fijación parcialmente elástica pero al mismo tiempo un poco rígida pero cuanto más cuantos más agujeros rellenemos sobre todo más cerca de la fractura más rigidez le damos a esa a esa fijación luego es muy importante cuando pongamos estos tornillos normalmente los tornillos bloqueados se ponen no de forma manual con la broca con el aparato ahora no me sale el nombre con el colibri y entonces lo que hay que evitar es apretar muy fuerte y que se produzca una fusión una fusión del tornillo a la placa entonces para eso normalmente se coloca este aparato que limita la fuerza de apretar los tornillos e evita que se suelde el tornillo a la placa ¿vale? que son los venden ya dentro de los kits para el uso de placas bloqueadas otra bueno otra de las ventajas de las placas bloqueadas es que al tener un punto de fijación ¿veis? esto es una placa bloqueada la he moldeado un poquito más que nada para que no esté muy alejada en algunas zonas del hueso pero veis que no está en contacto con el hueso solo en esta parte el resto no está en contacto pero la he moldeado ligeramente una de las ventajas principales de estas placas bloqueadas es que al tener un punto de fijación en la placa requiere realmente requiere solo otro punto de fijación en el hueso entonces permite poner clavos hay tornillos monocorticales y realmente estos tornillos monocorticales con tornillos bloqueados tienen una resistencia a la extracción de un 70% con referencia a los bicorticales o sea uno podría pensar que si solo está fijado a una cortical sería su fuerza del 50% pero realmente es un poco más entonces eso permite que en fracturas más complejas con fisuras etcétera o si tenemos que poner un clavo intramedular pues podamos poner en varios sitios tornillos monocorticales sin ningún problema yo en general siempre intento tener al menos como mínimo 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 uno bicortical y si puedo dos bicorticales y el resto pues monocorticales y tal por fragmento ¿vale? y bueno bueno en cuanto cuando estamos realizando las estamos utilizando estas placas bloqueadas tenemos que tener realizar una planificación cuidadosa de la cirugía tener varios planes eso ya lo veremos en la teoría vamos a utilizar una placa bloqueada no vamos a utilizar una placa bloqueada tenemos que asegurarnos que tenemos la placa de la longitud que queremos del tamaño que queremos tenemos que tener un plan A un plan B y un plan C a veces porque pues hay veces que las situaciones cambian una vez que entramos al quirófano encontramos pues fragmentos o fisuras que no nos permiten poner la placa donde queríamos ponerla por ejemplo entonces muy importante una planificación cuidadosa de la cirugía también es muy importante que trabajemos de forma eficiente y cuidadosa es decir de forma rápida ya sabéis que el riesgo de infección aumenta conforme aumenta el tiempo que el animal está anestesiado pero al mismo tiempo no es una carrera o sea tenemos que trabajar bien no por hacerlo rápido lo vamos a hacer mejor de hecho lo podemos hacer peor ¿vale? y bueno para un poco como sumario de este webinar simplemente los puntos más importantes es que esta tecnología de bloqueo se basa en el uso de o en tornillos que se bloquean a la placa que dan otro punto de fijación a la placa de forma que la placa no tiene que estar en contacto íntimo con el hueso te permite utilizar es muy útil en fracturas multifragmentales en fracturas con minutas tenemos diferentes sistemas de placas bloqueadas hay gente que utiliza solo el soap hay gente que solo utiliza la LCP hay gente que solo utiliza el fixing es encontrar el sistema que funciona para cada uno de vosotros ¿vale? a mí me gusta la LCP estoy empezando a utilizar un poco las fixing la verdad es que no tengo experiencia con las otras a lo mejor si trabajara con las otras me gustaban más pero no se puede tener todo no me van a comprar todos los sistemas ¿vale? la ventaja de las LCP es que permite tanto utilizar tornillos bloqueados como tornillos convencionales y permite aplicar compresión entonces yo la puedo utilizar también en fractura simple y aplicar compresión es una de las razones por las que la tenemos y otra de las ventajas es que los tornillos se pueden utilizar de forma monocortical hecho que no se puede utilizar con placas convencionales y bueno esto es lo que os quería comentar de las de las placas bloqueadas veremos un poquito brevemente otra vez en la teoría pero mucha menos profundidad espero que que os haya sido de utilidad aquí tenéis algunas lecturas recomendadas si alguien quiere leer un poco los principios de de este sistema de estos fijadores internos de las placas bloqueadas aquí tenéis por ejemplo pues un artículo alguna sonda humana también te explican la la evolución como os he dicho antes de los diferentes sistemas de placas bloqueadas esta es la evolución por ejemplo este artículo de humana también como se ha desarrollado el sistema de compresión o el desarrollo del PC fix de la de la 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 Gracias.